Y esta es la mano de San Pedro, tu Micho Michoacán, oiga Este es el ritmo del jejeito, que esta de moda y tiene mucho ritmo sabroso Toda la gente la esta gozando, zapateadito para el pachangón Este es el ritmo del jejeito, que esta de moda y tiene mucho ritmo sabroso Toda la gente la esta gozando, zapateadito para el pachangón ¡Gracias! 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 Este es el ritmo del jejeito, que esta de moda y tiene mucho ritmo sabroso Toda la gente la esta gozando, zapateadito para el pachangón Este es el ritmo del jejeito, que esta de moda y tiene mucho ritmo sabroso Toda la gente la esta gozando, zapateadito para el pachangón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!